hola amigos de www.chillerosan.com estamos acá haciendo un pequeño review de lo que es este nuevo juego que tenemos disponibles de hoy en el bazar colombiano ustedes pueden ustedes quieren ya pueden bajarlo pueden descargar el demo vale 800 microsoft points y para los usuarios de play station network podrán descargarlo jugarlo desde el próximo 7 de febrero así es que en este caso la exclusividad es para los usuarios de microsoft y xbox 360 para descargarlo a través de la plataforma de xbox live cuesta 800 microsoft points un juego que de pronto puede parecer costoso por algunos ya que apenas cuesta apenas pesa 18 megabytes ya hablando del juego como pueden ver es un juego muy fiel a lo que fue su versión original hace más de 20 años ya cuando konami la producción lo que llamamos nosotros coloquialmente las maquinitas seguramente se jugó muchos de ustedes lo probaron y si son nuevos pues no está de más que lo prueben ya que a mí me parece uno de los mejores arcades que he probado en mi vida bastante entretenido que se puede jugar hasta cuatro personas y precisamente esa es una de las digamos valores agregados de este juego podemos jugar bien sea con cuatro personas con otras tres personas en línea o podemos lanzar una partida local con tres familiares o tres amigos en nuestra casa aquí vemos el menú completamente en español lo cual facilita la navegación de los jugadores que tienen problemas con inglés tenemos juego local juego en línea como ya les comenté podemos crear partidas rápida personalizada donde buscamos otros jugadores tenemos los marcadores que es la puntuación más alta que ha tenido ya que han tenido algunas personas que han jugado este título tenemos los logros en esta ocasión tenemos 12 logros para desbloquear es una opción bastante buena ya que muchos jugadores se les gusta aumentar su nivel de puntos de con el gamertag entonces aquí tenemos 12 logros para desbloquear tenemos una opción de ayuda de opciones que nos enseña cómo jugar y configuración y cómo tenemos los controles en ese momento los créditos de los creadores del juego extras que se irán desbloqueando a lo largo del juego a medida que avanzamos en niveles se van desbloqueando artes del juego y escenas en general y finalmente salir del juego vamos a probar un momento juego local esta es una digamos que es una de las verduras una de las valores agregados del juego el room japonés que nunca salió de ese país sólo hasta ahora podemos jugarlo aquí en occidente con a mí ha hecho ese esfuerzo no ha traído a los fanáticos del juego esta nueva versión que lo que trae ese nuevo armamento y es un poco más difícil vamos a jugar ese también ese rum se desbloquea cuando terminamos el juego entonces vamos a ver el rumbo estados unidos podemos escoger nuestro cualquiera de los cuatro personas protagonistas del juego homero bart lisa y march jugamos con homero recordemos que este es un nivel la misión es de volver a rescatar a amagi que ha sido capturada por el señor burns y y smithers aquí ya yo ya había avanzado en el segundo al segundo nivel que aquí es el parque de versiones de crusty como se pueden dar cuenta el juego es muy fiel a su versión original no hay mayor mejoría en esto por lo menos no que sea que salte a la a la vista del jugador pero como como les comentaba es un juego bastante entretenido aprovechen descargar el demo por si no tienen digamos si no están decididos a comprarlo bajen el demo pueden probarlo para que así decidan si comprarlo o no me parece que es un juego muy recomendado pues para digamos los gamers veteranos como yo es retroceder en el tiempo y disfrutar de uno de los mejores juegos que yo he podido jugar como gamer pues lo recomendamos mucho para que le den una oportunidad los jugadores no olviden jugadores de playstation network el 7 de febrero podrán disfrutarlo y este buen pequeño review que tengan teníamos para ustedes de este buen arcade es un buen mes para el arcade por lo menos en xbox ya dentro de unos días se viene a la way que hay am alive y otros títulos bastante importantes además que este 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 juego de los simpson es como un abrebocas a lo que será el episodio número 500 de la serie de televisión entonces para que vayamos preparando motores y estar pendientes de ese nuevo episodio donde será el protagonista el polémico creador de wikileaks entonces espero que les haya servido de algo este pequeño review muchachos amigos si tienen algún comentario pueden hacerlo aquí en el canal de youtube o en la página www.shigerusan.com si están buscando personas para jugar mi gamertake shigerusan call abajo lo podrán podrán ver si les dificulta la pronunciación pero espero por ahí para jugar muchachos un abrazo y esperamos como siempre sus comentarios respecto a este nuevo juego para descargar en xbox live saludos a todos